hola hermosas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas al canal un día más gracias por estar aquí nuevamente y en el vídeo de hoy vamos a ver el estilo de vestir old money son muchísimas ideas de outfit que les voy a mostrar con este estilo el cual se caracteriza por su apariencia clásica y atemporal el cual refleja un estatus social heredado o una larga tradición de riqueza así que vamos a ver todos estos outfit y ello tiene muchas características este outfit se caracteriza mucho por elegir ropa de calidad se prefiere ropa hecha con materiales de alta calidad como lana algodón y seda la confesión y la durabilidad de la prenda también son prioritarias en este estilo los colores suelen ser naturales y apagados como el negro blanco gris el azul marino y el beige como ustedes pueden ver acá las prendas suelen ser de corte clásicos y bien ajustadas como trajes a medida blazer pantalones de vestir y también algunas faldas lápiz se prefiere también en este estilo la joyería discreta pero elegante como son las perlas diamantes y metales preciosos en cuanto a los calzados los zapatos suelen ser de cuero y de marca prestigiosa como moccasines o sport y botas los accesorios son discretos como cinturones de cuero y relojes de lujo no usan muchísimos accesorios ni exageran en cuanto a la pedrería ni todo esto el aspecto general es pulido y limpio con un énfasis en la presentación personal la moda vintage o prendas clásicas a menudo son una elección muy popular en el estilo all money también evitan las tendencias de modas efímeras en favor de un estilo que sea más perdurable y clásico la elegancia y la sofisticación en este estilo son los principales objetivos así que si ya puedes ver estas prendas son bastantes clásicas son muy discretas muy elegantes y que se pueden combinar entre sí pero recuerda que el estilo es más una cuestión de actitud y herencia que de adquisiciones de moda no todos los que tienen dinero antiguo siguen este estilo de cerca estos son sólo algunas personas que deciden pues adoptar este estilo y vestir de esta manera cuéntame en los comentarios qué opinas de este estilo de vestir si te gusta y también si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas al canal que le dé like compartas y me dejes por ahí un comentario y nos vemos en un siguiente vídeo bye bye y y y y y y y y